Las experiencias vividas durante su carrera estudiantil en el servicio de terapia intensiva para adultos del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, motivaron a la recién graduada en Medicina Yelena Santana Valdés a optar por esta especialidad de la salud. Es un nuevo reto que ya comenzamos a trabajar, es llevar trabajo, pacientes, estudio, vida social y es un camino que emprende sacrificio y dedicación al doble como se hacía en la vida de estudiante. Durante tres años, esta joven galena recibirá los conocimientos necesarios gracias al alto nivel científico del claustro de profesores encargado de la formación académica. Que se compone de doctores en ciencias médicas, ya un grupo importante de profesores auxiliares y titulares en la pirámide docente, escenarios docentes que se han fortalecido y además algunas especialidades ya que se han acreditado por la Junta de Acreditación Nacional. Junto a la doctora Yelena, otros 250 egresados integran la nómina de residentes en más de una treintena de especialidades médicas, clínicas y quirúrgicas en el principal centro hospitalario de la región del Cauto, cuya vinculación con la asistencia y docencia favorece al sistema de salud pública en territorio granmense. Esta nueva etapa que recién, o sea, no es lo mismo la etapa de pregrado, ya pasamos a una etapa de posgrado donde incluye nuevos retos, nuevos objetivos, nuevas metas a trazar en función de salvaguardar la vida del paciente. Hay que tener compasión, dedicación, que eso es otro de los pilares que complementan el día a día del tratamiento que se le debe brindar al paciente. Y esto va a fortalecer la atención médica y la preparación de estos profesionales para enfrentar problemáticas que hoy son importantes en la atención a la población. En la nueva etapa, cerca de 500 jóvenes galenos recién graduados de toda la provincia tienen ante sí el reto de ampliar su desarrollo profesional con destrezas y valores, de modo que puedan profundizar los conocimientos para atender a los pacientes de forma eficaz. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.